hola cómo vivir en este mundo sin ser de este mundo aquí estoy en pleno sol pero bueno haciendo algo para ustedes les estoy mostrando parte de mi ciudad es de la calle san juan una de las calles más bellas allá donde ustedes ven se ve la catedral de carora la catedral san juan bautista las casas más antiguas de carora en verdad que es una ciudad que vale la pena conocer pero yo quería enseñarles esto que si se puede vivir en este mundo sin ser de este mundo claro que sí claro que yo puedo vivir en este mundo el que viene aquí viene al infierno pero viene con un propósito al principio como decía yo en otro vídeo viene con un plan de expiación del ego apagar purgar sufrir gozar y todo mezclado pero cuando sintoniza con el espíritu santo entonces su cuerpo va a estar al servicio del plan de dios para la salvación ahora su cuerpo pasa a ser un cuerpo incorruptible entonces el resto que te queda de la vida cuando ya despierta pero eso es un proceso que lleva varios años o sea permitir que el espíritu santo busque y halle según si das tu consentimiento cada error que cometiste y cada búsqueda que hace en la mente el espíritu santo porque así lo elegiste de cada error eso es el milagro y al deshacer o la expiación ocurren los efectos del milagro a medida que ocurre esa cadena eslabonada de perdón entonces se completa la expiación que fue el espíritu santo el principio de la expiación y jesucristo la puso en marcha y tú y yo tenemos que completar la expiación entonces de qué se trata cuando ya yo estoy en el proceso de expiatorio con el espíritu deshaciendo error error empiezan a surgir en mi mente los pensamientos amorosos que di en el pasado empiezo a recordar aunque el curso de milagros dice que perdonar no es más que recordar los pensamientos que di en el pasado pero están tan sepultados en el fondo los pensamientos felices aquello que tu mamá te amó aquello que tu papá te dijo bello está olvidado en el con tanto resentimiento que le echaste encima otros dirían tanta mierda que le echaste a esos pensamientos de ellos pero a medida que se deshace esos pensamientos a medida que se espían uno a uno van floreciendo emergiendo del fondo de tu memoria pensamientos amorosos empiezas a sentirte amado como amaneció yo sintiéndome amado mimado por dios querido como abrazado por la madre de dios por la virgen que es otro tema que vamos a tocar o sea empiezas a sentir y a ver que esas cosas que tú anhelabas soñabas que fueron como imposibles ayer en esta vida de repente empieza a cobrar sentido de repente aparecer la pareja tal como tú la quieres de repente empieza a aparecer los recursos económicos tal como tú los deseabas empiezan a satisfacerse todas esas necesidades que tú siempre quisiste eso llega a tu vida pero porque quitaste todos los límites que le habías puesto a tu economía que le habías puesto al amor que le habías puesto a la paz entonces si se puede vivir en este mundo sin ser de este mundo los demás dice el curso milagro te van a ver el loquito ignacio el loquito que anda por ahí ese anda con una brujería que le funciona pero tú vas a estar en paz sabroso no importa lo que más piensen miren o vean tú vas a estar en paz y todo empieza a cuadrar perfectamente encajar cada cosa de tu vida como si fuese la pieza de un rompecabezas y tú tienes que ocupar tu lugar en ese rompecabezas en ese vasto mundo donde está para ti planeada tu salvación la salvación de tu familia de tus hijos de todas las personas que tú amas pero tienes que empezar por ti amarte tú a ti mismo agradezco poderte hablar desde carona en este sol esto es lo que carona llama el sol maravilloso que nos alumbra que nos ilumina que nos acalora pero agradezco pues esta oportunidad que tenemos de mostrar la ciudad y mostrarle que aquí donde yo esté puedo estar feliz dice que una de las tentaciones del ego es creer que hay un lugar donde yo puedo estar mejor que hay un lugar donde hay algo mejor para mí que se me ha negado eso es una locura algo de mente que tiene que ser sanado donde estás estás feliz donde estás estás mimado estás querido por dios y tus ancestros sólo que los límites hay que quitarlo y si puedes vivir en este mundo sin ser de aquí y disfrutar como yo disfruto gracias a ti entonces fue un poco porque estamos en el sol gracias